hola gente de youtube estamos con un nuevo video para el canal esta es de minecraft déjeme poner el cubito con el que se me ve la cara como por aquí aquí vamos a ver voy a ir construyendo para que vean a través de mis videos van a ver diferentes casas que voy a ir construyendo tal vez yo pueda hacer diferentes videos ahora ya que ahora tengo una broma de dibujos y tal vez pueda enseñar como dibujar y eso es posible gracias a que me compraron unas nuevas cosas de dibujo y cosas así es raro que esté todo muy silencio aquí en el minecraft que la gente se me volvió como soy venezolano soy inmigrante ando aquí en brasil y por eso es que no tengo un... vamos a decirlo por así unos buenos gráficos de juego porque tengo que hacer cosas así y broma aquí voy a hacer como una especie de cuarto secreto o algo así por aquí vamos a ver voy a intentar hacer un tipo de cuarto secreto por aquí ya se está haciendo de noche no me gusta lo que hace de noche porque no te da tiempo para construir más y no me gusta no sé si puedo hacer un truco aquí el viejo truco de... la puerta secreta ah quería poner una puerta pero ya se está haciendo de noche pero como yo soy un crack yo voy a picar de noche rapidito ahí para que los zombies no me ataquen no me dan nada he hecho anteriores videos pero es lo único que yo fluyó y que dio varios likes hasta ahora fue OK KO apoyen este video y denle like y suscribanse a mi canal para que cada vez crezcamos más en mi carrera ya se está haciendo de noche una buena muy buena pinta este lugar no le veo pinta ahí buena OK yo me voy para adentro tap tap se ve todo oscuro por eso es que voy a hacer una par de antorchas también me voy a hacer una puerta porque si no me hago una puerta no voy a poder abrir y hacer mi lindo cuarto secreto 3 puertas perfecto lo que necesitaba porque no voy a necesitar 2 puertas para el proceso tap tap abro la puerta cierro la puerta si escuchan un sonido es porque tengo el aire prendido y... mmmm bueno ya saben cuando tengo el aire prendido es por el aire cuando tengo el aire prendido es por el aire porque me está dificultando mucho para terminar mi... y hacer... y hacer mi oro maestra me voy a tardar un poco aquí terminando mi casa aunque ya se me... y que voy a intentar hacerlo rápido y bueno voy a adelantar el video para que el video no se haga de a mil minutos y... y bueno que no se haga de mil mil y... y todos los minutos que puedan voy a intentar hacerlo... mas corto y así un esqueleto viene ay pero de donde vienen estos zombies y apenas tengo una espada de madera y ya se me esta gastando y aquí... cerrado... tap 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 y aquí voy a guardar mis cosas de valor como... mmmm... que puedo guardar en este cuarto? que no me haga nada malo... tap 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 y tap 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 y aquí tendremos un cuarto perfectamente secreto nadie se dará nunca cuenta de que tengo un cuarto secreto con un cofre con muchos huevos y la mascota mía ya no se si fue el pollo... ay... o mejor dicho el baticón no tengo nada para cocinar... que raro... lo mas raro es que el pollo este se mete en todas partes... se ve bonito pero... si se escapa no... no se a donde... bueno gente... dejamos esto para un próximo capitulo... o mismo voy a subir dos videos... este y otro video de dibujos... para dibujar... si les ha gustado este video dejenle a like y suscribanse a mi canal... el pollo... el pollo... el pollo... el pollo... la puerta... nooooo... fuera zombie... fuera... oye... eso... bueno... lo debia hacer un poquito mas profundo... bueno gente... este fue el video de hoy... si les ha gustado dejenle a like y suscribanse a mi canal... fue un poco corto... pero bueno... fue lo que digo... chao... chao... chao...